Entre una cosa y la otra, una copa y la nota, el DJ puso una que te volvió loca, esta vez no fui yo, fuiste tú quien me sacaste a bailar, no se estorbaba la ropa, la boca en tu boca, pasándome el humo directo a mi boca, esta vez no fui yo, fuiste tú quien dijo vámonos ya. Terminamos en mi casa, haciendo por la de la mala, mi cama con la ropa en la sala, posible no aguantarnos las ganas, esta noche terminamos en mi casa, haciendo por la de la mala, mi cama con la ropa en la sala, posible no aguantarnos las ganas. Y rompimos la dieta, nos comimos la cena completa, las manos no se quedaban quietas, medio calientito, media coqueta, amanecimos y repetimos la receta. Y se tardó, pero se nos dio, tú fuiste a trepida, igual que yo, será por la copa que se bebió y se atrevió. Y aunque se tardó, pero se nos dio, tú fuiste a trepida, igual que yo, será por las copas que se bebió y se atrevió. Como esa noche terminamos en mi casa, haciendo por la de la mala, mi cama con la ropa en la sala, posible no aguantarnos las ganas. Esa noche terminamos en mi casa, haciendo por la de la mala, mi cama con la ropa en la sala, fue imposible condenernos las ganas. Y de la disco, por cuando sin ropa los dos terminamos, recién el amor, pero no, no amamos más. Tú cuando miras que no pongo no, no, en mi cama te llevaste la corona. Deja, que la noche te envuelves y te hagas sentir como reina y va a mi deja. Que vuelva a pasar, como esa vez que terminamos en mi casa, haciendo por la de la mala, con mi cama con la ropa en la sala, posible no aguantarnos las ganas. Y cuando se fue, solito me dejó, me quedé pensando en cómo me cogió. Se quitó la ropa, la cama me tiró, se metió encima y solita se movió. Parce, oye, tienes alguien que te apoye, te lo presto pa' que te desarrolle, hay el fan más rico que ángel, el más rico que ángel. Parce, oye, tienes alguien que te apoye, te lo presto pa' que te desarrolle, hay el fan más rico que ángel, el más rico que ángel. Terminamos en mi casa, vengamos hasta en la sala, con mi cama y la sámara mudada, imposible condenernos las ganas. Esa noche terminamos en mi casa, haciendo por la de la mala, con mi cama y con la ropa en la sala, imposible condenernos las ganas. La J y la M, díselo yo, na' fix.